¡Venga! ¡Venga! Este es lo más pequeñito, los pelos de atrás, los revineros, los de ahí. ¿Los notan ahí? Los notan los tres pequeños, son de la categoría inferior. ¿Eh? Se les ve ahí... van más o menos al mismo nivel. ¡Claro, por eso! Salida de la manga de categoría. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Bájate abajo, ven! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso es lo mágico! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal!